Días de sol, días de luz, de amaneceres teñidos de azul Días sin ti, días que se irán Dibujando garabatos y los cendrones de esta inquietud Arranqué de mi diario aquellas páginas donde estabas tú Y se fue, deshojando la esperanza de volverla a ver Peque, recogiendo las pisadas en la arena de su piel Días de sol, días de luz, de amaneceres teñidos de azul Días sin ti, días que se irán Días de sol, bañados de luz, días que escapan de la oscuridad Noches de amor, días que vendrán Días de sol, días de luz Hay que decir Gracias